No es una apuesta para un campeonato concreto, es un amplio abanico de intervenciones, de eventos, de partidos, de conciencia, de publicidad, de proyección, de la que toda la sociedad canaria y en especial latinerfeña se van a beneficiar. Al final cuando estamos viendo y reflejando y animando al equipo, a la selección española, no solo es un partido que se gana, sino es una filosofía de vida. Es en este caso la alimentación, el deporte, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el ejemplo para los miles y miles de niños que van a estar ahí y que están jugando en esa cantera, en esos partidos de baloncesto, en esos equipos femeninos y masculinos que al final van a verse reflejados en sus ídolos. Con lo cual son los valores que como sociedad canaria queremos destacar. Yo creo que va a ser el mejor mundial que se ha hecho nunca porque hay un compromiso pleno, tanto de la federación como de las administraciones y del deporte de la isla de Tenerife en el evento. Aquí tienes ya representantes de los clubes más importantes de la isla que están también apoyando este mundial. Y que junto al compromiso que todos ya tenemos, vamos a sacar adelante sin duda y además con todos los requerimientos que exige también la FIBA, obviamente. Se ha conseguido yo creo que un gran acuerdo que va a permitir tener buen baloncesto no solo durante el mundial, sino durante este año con la presencia de la selección nacional absoluta en varias ocasiones, con muchas actividades que vamos a hacer de baloncesto base también, que yo creo que es la estela que el mundial nos va a dejar, tanto en el deporte femenino como en el deporte masculino, la posibilidad de seguir empujando este gran deporte en esta gran isla que tiene una gran historia y que a través del mundial vamos a poder seguir empujando.